El Cisias Oh Hippolyta, estamos casados por cuatro días, cuatro días Es un tiempo muy largo, quiero casarte ahora No te preocupes mi amor, los días pasará rápidamente El mar y la esposa, muy pronto Deficias, tienes que ayudarme Es mi hija Hermia, yo he elegido este hombre para ella Él quiere casarte, pero no quiere casarte ¿Qué es Hermia? No amo a Demetrius, nunca lo casaré Sí, me acuerdo Si Egeus pierde Demetrius, eso es bien Él puede casarte a Hermia y a Hermia Te lucharé por eso, idiota Hermia, tienes que casarte a Demetrius No lo amo, no puedo Hey, no te llames, mi amor Tengo un plan Vamos a escapar a un árbol fuera, cerca de Gurugu Y podemos casarnos ahí Sí, vamos a escapar juntos No puedo casarnos a Demetrius Solo quiero estar con ti Estás tan feliz, Hermia Demetrius te ama y no me mira No te preocupes Él te amará de nuevo, nunca nos verá ¿Por qué? Porque vamos a escapar a un árbol fuera Y vamos a casarnos ahí Te encontraré mucho En el Gurugu dos otras personas estaban infelices por amor Pero no eran realmente personas Eran el rey y la reina de las hadas Oberon y Titania Titania tenía un nuevo sirviente indio Oberon necesitaba un sirviente y quería el chico indio para él Titania Yo quiero estar con ti Oh, tú puedes estar conmigo Bye, Oberon ¡Suscríbete por esto! Oberon, llame su sirviente Pac Pac? Pac? ¿Qué tal, Pac? ¿Qué tal, Pac? ¿Tienes problemas, Soberon? Ok, necesito una flor especial azul Demetrius Demetrius entra en el bosque Elena lo siguen No te preocupes 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 Oberon es una de acá que ha estado observando la escena sin ser visto No, no te preocupes Oh, Pac Perfect timing ¿Tienes la flor? Aquí está Oh, excelente I know where Titania is sleeping I'll put some of the fruit on her eyes And, by the way, Pac Go and find this terrible Santa's man Demetrius And put some of the love juice on his eyes But, make sure That he sees that young lady Elena What he works at Ok? Don't worry, my lord I will do exactly as you say Don't forget it Oh, Feiris Sing me a song I'm tired And I want to sleep a little bit I will I will I will sleep under that tree over there Hermia We are lost And you look tired Let's sleep here until the morning Ay, yes I think it's a good idea I am so tired Good night, Lachandra Ah, she is so pretty I will always love her I will sleep under that tree over there Hey, look Hey, look This human wearing Atenian clothes Must be Demetrius I'll put some juice on his eyes Don't follow me Leave me alone Demetrius I'm so sad Oh my god De repente Ve a Lysander Durmiendo bajo una luz Lysander, look Lysander 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 Are you okay? Where is Demetrius? I will kill him Because he treated you so badly Don't say that He wants Hermia But Hermia only loves you Hermia? I'm not interested in Hermia I love you That's not funny First Demetrius Run away from me Then you make fun of me This is too much And Lysander? Where is he? Oh no! I have to fight him! Pac is waiting for Titania to wake up Pac is waiting for Titania to wake up I see some actors playing for a work Well, they weren't actors They were only actors They were only actors One was a carpenter Another was Astrid Another was a store Another was a store Another was a house They were the best actors in the world Hey! 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 Okay, wait! Button! You will be the hero of our play Go behind that tree and practice You have a wonderful idea! It will be fun! It will be fun! It will be fun! Oh, your son is so lovely. Sing for me, please. And you look so handsome. I don't know you, but I love you. Yes, babies, sing for him. Bring him fruit and flowers. Buenas, queridos espectadores. Espero que hayan disfrutado con esta obra. Esperamos no habernos ofendidos, pero si lo hicimos, recuerden que fue un sueño. El sueño de una noche de verano. Venmo en la noche de verano. Amén.